Este miércoles la Coordinación Regional del Servicio Nacional del Empleo hizo entrega de apoyos por 222 mil pesos a 60 personas que participaron en cursos para cumplir con el perfil que piden algunas empresas, así lo informó el titular de la dependencia Manuel García Almanza. Tres proyectos que terminamos la semana pasada, el día 21 y 22 de este mes, concluyen 60 beneficiarios, 30 empresas que nos permitieron la confianza de instalarlos, buscar la alternativa de que cubrieran el perfil que ellos buscaban, como son buscadores de empleo que normalmente nos visitaron y que en este momento no cubrieron el perfil, la intención de estos cursos era cubrir el perfil por medio de un instructor monitor, una persona que los cuidara, los vigilara, que los guiara de una manera profesional y en las empresas ahí mismo, o sea, viendo todo lo que ellos manejen. Terminan hoy, estamos entregando los beneficios económicos, es un apoyo económico por transporte, no es un salario, es una ayuda de que ellos invirtieron para poder continuar su preparación. Este tipo de cursos dijo que tienen el objetivo de que los buscadores, que al momento de postularse para ocupar una vacante no cumplan con algún requisito, al término de la capacitación tengan la certeza de que serán contratados de manera formal. García Almanza comentó que de los 60 aspirantes, alrededor de 30 ya lograron quedarse con la vacante. En total, entre el curso, o sea, entre becas y el instructor, estamos hablando de una inversión de 74 mil pesos por curso, que hace el servicio de una manera que coayuda a que estos buscadores de empleo consigan colocarse de manera formal en las empresas que están participando con nosotros, que son las mismas empresas que participan con nosotros en las ferias, pero en una modalidad diferente. La vinculación no la hacemos en una semana, la hacemos en un mes. Es un seguimiento donde participa empresa, el servicio y el instructor. Tres partes fundamentales para que logremos consolidar. El objetivo principal es colocar al 100%, pero en este caso estamos colocando de 60 personas, nos están dando el dato de 30. Tendremos que analizar de los no colocados, si hay algunos que nos podamos, digamos, buscar que puedan colocarse un poquito más. Eso es una labor de una semana que tenemos que ver con las empresas, de qué grado podemos cubrir un poquito más el número. Para finalizar, dijo que los recursos que se impartieron fueron para quienes aspiran a ser ayudantes de cocina, auxiliares contables y cultores de belleza, siendo 7, 18 y 10 aspirantes de cada uno de estos cursos respectivamente quienes lograron obtener un empleo. Con edición de Radio Burgoa informó Jorge Acevedo.